Si, esto es el chiquillo para todas las chicas que se pasan el baby con el marro con el bolón que tiene porno y cada vez que escucha el boom boom de las piramides de mi tollo se le salen los ojos y se le vira el cuello Si te molesta que le gusta con los bollo y lo que tengo no es bebé no es un pollo Y como quiera se me embollo, justo en mayo soy yo con tu jevo en medio pollo Te molesta que le gusta con los bollo y lo que tengo no es bebé no es un pollo Y como quiera se me embollo, y tu gallo soy yo con tu jevo en medio pollo Michael y Manuel con los putipuercos, Rimmich Una cerferita, una riquitilla que no janguea sola, se va de cora pero en la cama mata y se arrebata cuando malo en la rola el cebolla es pa' mi Una riquitilla, una cerferita que no janguea sola, se va de cora pero en la cama mata y se arrebata cuando malo en la rola el cebolla es pa' mi Díaz pelado que el bollo loco, a mi me paga porque cuando se le choco Se lo conoce a lo loco a lo visor loco, si toco el bollo loco, porque mamá me voy a choco Cuando le va a tener en lo que le gusta es mi tollo, aunque tengo un vegano en lo que tuyo es medio pollo Si te molesta que le gusta es mi tollo, si te molesta que le gusta es mi tollo Pagándome un millón mojándole el bollo, tu cuenta lo que pasa cuando estoy yo Pagándome un millón mojándole el bollo Llegó el putifino, te sucede que te deseo yo fin al patio, sabe que yo me enterifoyo En el peñamo de lucha, eres un punto ocho, rotincito pa' ese bizcocho Mesa la gala, deja que de aquí yo no la veo, mami llego tu jadeo El que te habla sucio pa' que empiece el puteo, después te habla lindo pa' meterte en teo El putifino lo que quiere es zumbártelo en la banda de casa, enjuagártela. No sé tú pero debe tragártela, no pongas esa cara, tú lo has hecho ya. El putifino lo que quiere es zumbártelo en el jacuzzi de casa, enjuagártela. No sé tú pero debe tragártela, no pongas esa cara. Si te molesta que le gustan todos los bollos, que lo que tengo no es bollos, le lo he hecho yo. Y como quiere hacerlo en bollo, y tu cabrón se trata que te muevo en bollo, pollo. Yo soy dueño de tu bollo, lo mío es el honde, gran perreo de mujeres que no esconden. La visibilidad de ver como matices, ese pantilomo se le para el espadón a los tondes. Ya pusiga hasta mata, fuma, rebata, tu nevía un pollo y yo un cerdón jarela. Si la bellezco con risateo, me teteo y la bricoteo con cacoteo, mal yampeo. Explota disco party, mujeres que al gare, dale pa' casa pa' que vean como no vuelven a salir. Aquí se vale todo, a correr de todo, esto se jodió. Los putti puertos nuevamente en la libre depresión. Oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo. Oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo. Oye Elisa, aquí estoy yo. Me voy a llevar de cebolla en el Toyota. Frankie Boy, el que la disco explota. Ella me oye seco que está mimeando a la cota. Se pone lo que a saltir el bote y le sube la nota. Uy, tú no ves que ella me ve, se pone del eco. Frankie Boy, yo estoy yo, está con los putti puja leco. Tipo, tú no entiendes que ella quiere gesto. Da, 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 da. En el collo con la shorty que subía, era full y que está por un fronteo. Vámonos pa' Cancún, pa' grabar un video, pa' ponerlo en YouTube. Pa' que tu jevito se quede for you. Porque Elisa me dijo ahora a mí que me iba a convertir en esqueleto. Y yo chiquiando le contesté que si se ha mandado yo se lo voy. Nico, Canadá. Si te montaras en mi todio, yo te retaría. Me acalentaría, ese bollo me lo comería. Palabras dulces, algo no te diría. Y yo en la mina de BMW, tú te olvidarías. Póntate, apuesta en la butaca y acomódate. Que el toyota tiene paso suficiente. Enfócate, te voy a mecanear entera. Despreocúpate que tú hoy en mi toyota en dojo. Hey, amigo, original panty, man. Si ella es bien fácil que procuré al panty. Si ella es difícil que se venga con panty. Si es cautivadura que no sea llorona. Si es atrevida que me agarre las bolas. Tú con un BMW ya no la entretienes. Ella se me mueve conmigo y ella se viene. Yo con el tollo, comiéndole el bollo. En el asunto atrás, en tu cones o enojos. ¿Qué te crees? Tiene un BMW y un pollo. Metiendo de la bella, azotando ese joyo. Nah. Me lo debollo, panty, mansollo. Yo vivo y lo veo, estoy tranquilo en mis sueños. Metiendo de la bella que le gusta con los pollo. Y lo que tengo en el BMW es un pollo. Y como quieras ser bien gollo. Tu gallo soy yo con tu huevo en medio pollo. Metiendo de la bella que le gusta con los pollo. Y lo que tengo en el BMW es un pollo. Y como quieras ser bien gollo. Y tu gallo soy yo con tu huevo en medio pollo. Los putipuercos. Se juntaron pa' formarle chacquero. Lo había en cuero desde los tiempos de playeros. Si no sabes socios y jarticos que llegaron los que empezaron en el underground o en Puerto Rico. Bla, 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 bla. Guay, guay, guay. You know me, guay. Los putipuercos. Chac, chac, guilostar. Michael, superstar. Y Manuel es clásicao. Rekki boy en la casa, el mago en el ground. Speedy, soy señor. Hey, amigo, this is original party, mago a ver. Nico, Canada, Eddie Roots, Daddy Joe, Daddy, 25 Music, DK. Mira, y el que diga que esta canción no sirve es porque es un chaco que no sabe joder. Bendito, Invasion, hotel de las caricaturas. Carlitos, Lion. No menos, no menos, no menos. No menos, no menos. No menos.